Bueno, pues simplemente haber sido contundentes en la ida. Es el primer tiempo donde tuvimos algunas opciones y bueno, hasta el final no definimos. Y bueno, ahora no nos salió la parte de capacidad en un momento dado, pero la voluntad al final nos hizo cuando menos sacar ahí un empate digno. Pero yo creo que en la ida dejamos de ir algunas posibilidades y bueno, contra estos equipos es imperdonable tener algunas situaciones claras y fallarles. Yo creo que sobre todo en el inicio de este partido salimos un poquitito, yo no diría temerosas, más bien no con la mejor actitud para ir a disputar cada pelota. Y me parece que nuestro rival sí lo hizo y nos empezaron a ganar los duelos. Entonces tú empiezas a ganar los duelos y de alguna manera pues empiezan rebotes y el juego se va inclinando hacia quien tiene mayor decisión. Y al final vuelvo a insistir con un equipo tan capaz, pues es complicado después revertir. Pero yo creo que más que en el estado anímico fue también la capacidad del rival. Estamos claros que luchamos hasta donde pudimos con todas nuestras situaciones de lesiones y cansancio natural. Me parece que en lo anímico tratamos de luchar hasta el último, por eso rescatamos por ahí el gol y demás. Pero me parece que sí nos faltó un poquito más de decisión, sobre todo en el inicio del juego. Y bueno, pues al final, insisto, equipos de este calibre, pues no puedes regalar una sola pelota. Entonces en esa parte me parece que sí nos faltó un poco, pero en general me parece que lucharon hasta lo último como tiene que ser.